No, no, fue romántico porque cuando uno le propone matrimonio a la persona que ama es romántica la situación, sobre todo es muy emocionante pero realmente fue todo muy sencillo nosotros tenemos una vida muy sencilla hacemos todo de esa manera y entonces una mañana desperté me di cuenta de que no quería pasar un día más sin proponerle matrimonio fui y compré una alianza volví a casa y pedí matrimonio ¿En dónde? ¿En la cocina? ¿En el living? No, fue en una especie de parque estábamos conversando y acotillado me arrodillé y le pedí matrimonio ¿Cómo reaccionaste? Fue sorpresivo, no me lo esperaba la verdad que no me lo esperaba no, para nada ¿Irubaste algunos segundos? ¿O al toque? Al toque Al toque Abel, ¿qué canción podría representar? Vos que le cantás al amor ¿Qué canción podría representar la unión entre ustedes dos? Bueno, El amor es mi vida que es una canción que escribí justamente en esos días me di cuenta de que el amor me rodea de muchas maneras y de que había venido a concretarse y a terminar de completar cada uno de mis días y para siempre a través de Mora y de la familia que estamos formando Bien, y se va a agrandar la familia, me imagino Bueno, veremos ya lo dirá Dios Pero la idea, si Dios quiere sería agrandar la familia Sí, sí ¿Sueñan con una familia numerosa? Nos encantaría Sí, nos encantaría En este momento están viviendo en Chaco Sí Bien, ¿cómo es la vida en Chaco? Vos vivías en Pilar Sí Ahora te mudaste a una hermosa provincia Me gustaría saber cómo es la vida, cómo es la cotidiana del Chaco Es una vida muy tranquila La gente allí nos respeta y nos quiere mucho A mí me sirve mucho porque cuando voy descanso realmente y puedo conectar con mi familia El tiempo que paso allá, que es mi tiempo libre de trabajo Es un tiempo que dedicamos a estar juntos de verdad, sin interrupciones y es un lugar ideal para eso Está toda nuestra familia, su familia que es mi familia también y lo disfrutamos mucho Respecto de la fiesta, una última Respecto de la fiesta, ¿quiénes vinieron? Bueno, somos muy pocos porque por todo el contexto de la pandemia y tal ahí cuando empezamos con todo esto había restricciones como sigue habiéndolas teníamos un número muy pequeño, un cupo muy pequeño de gente para poder invitar entonces somos muy poquitos hay familia, hay amigos hay muchas familias y muchos amigos que no pueden estar justamente por esa situación pero con quienes sabemos que vamos a seguir celebrando por mucho tiempo cada vez que podamos verlos así que hoy estamos con nuestra familia y nuestros amigos Cantó Jairo, cantó Jairo la de María Jairo es un grande, lo amamos ¿Lloraron? Un montón, ¿no? Muchísimo Muchísimo Bueno, muchas gracias a todos Gracias a vos, Abel Un beso grande a todos Gracias y gracias por permitir que la prensa también compre Gracias por ver el video